Yo solo soy un peregrino Rodeado estoy de oscuridad Pero yo sé que allá en el cielo No habrá más llanto ni dolor Yo quiero ver muy pronto a Cristo Quiero subir con él allá Al otro lado del cordón Alcanzaré mi hogar allá Cuando en las pruebas del camino Encuentre solo y sin valor Tendré Jesús Un fiel amigo Que con amor me sostendrá Yo quiero ver muy pronto a Cristo Quiero subir con él allá Al otro lado del cordón Alcanzaré Alcanzaré Mi hogar allá Alcanzaré Alcanzaré Mi hogar allá Alcanzaré Mi hogar allá 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 Gracias.